Buenas noches, tiempo para el deporte. La palista ceutí del club Los Delfines y de la selección española Isabel Contreras está pasando unos días de descanso en Ceuta y este mediodía ha sido recibida por el presidente de la ciudad Juan Vivas, quien ha querido felicitarla por su último gran éxito. La palista del club Los Delfines y de la selección española Isa Contreras ha sido recibida en su despacho por el presidente de la ciudad Juan Vivas, quien ha querido felicitarla por su último gran éxito, la medalla de plata en la Copa del Mundo de Hungría. La piragüista caballa se quedó a solo cuatro décimas del oro en una final de K1-500 en la que hubo que recurrir a la fotofinish para decidir la ganadora. Otra demostración de la constancia y la motivación de esta deportista ceutí, cuyo gran objetivo es clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, reto por el que luchará en los próximos meses y que pondría un brillante colofón a su dilatada y destacada trayectoria deportiva. De esa última oportunidad de estar en una cita olímpica han hablado Contreras y Vivas, quien ha destacado el corazón, la tenacidad y la categoría de la piragüista. Esta le ha confesado al presidente de la ciudad que siempre que compite lleva el escudo de los delfines de Ceuta en el sillón de su embarcación. Isa Contreras ha estado acompañada en la recepción por el presidente de los delfines, Víctor López. También ha estado presente la consejera de Juventud y Deporte, Lorena Miranda. El Ceuta cayó en San Fernando por tres goles a uno en su tercer ensayo de la pretemporada. Los ceutíes plantaron cara a un rival de superior categoría, pero no pudieron evitar la derrota. El Ceuta perdió por tres a uno en San Fernando en su tercer compromiso amistoso de pretemporada. Los ceutíes plantaron cara, pero como ya le sucediera en los dos encuentros precedentes ante el Algeciras, se vieron superados por un rival de segunda división B. El partido se disputó con unos 800 espectadores en las gradas del Estadio Iberoamericano, donde el Ceuta compareció mermado de efectivos con solo 15 jugadores. Hugo Rodríguez de Vaselina abrió el marcador para los isleños en el minuto 25. El Ceuta empató en la segunda parte en el minuto 53, con este autogol de Marco Vallabio, tras un centro desde la izquierda. El tanto animó a los caballos, pero cuando mejor estaban jugando, el San Fernando volvía a adelantarse en el minuto 67 por medio de Francis Ferron, que también hizo el tercero de los gaditanos en el 83. Al final derrota de un Ceuta que compitió a buen nivel, pese al resultado y las bajas con las que de nuevo afrontaba el partido. Por el Ceuta jugaron Isi, sustituido por Maqueda, Benji Pozo Víctor, por el que entró Jaime, Jalit David Castro, reemplazado por Aysar, y Nojosa, Misfut, David León, Espinar y Borja, sustituido por Melo. El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, terminó muy satisfecho con el partido realizado por su equipo en San Fernando, a pesar de la derrota por 3-1. El sevillano destacó que su equipo compite, que es un auténtico espectáculo. Un rendimiento bestial para venir los futbolistas juntos y, bueno, muy satisfecho y convencido del equipo que hemos tenido. Y, bueno, y aparte la desafortunada actuación, a mí, claro, que el 3 de los goles no fuera el juego de muchos metros y cada vez más convencido, a pesar de llevar solo dos partidos por las circunstancias, todos los inconvenientes que estamos teniendo, venimos los jugadores y el equipo compite, que es un auténtico espectáculo. Un rival muy duro. Sabemos que es un rival de tercera edición, pero uno de un muy buen equipo y sabemos que van a venir a presionarnos, como han hecho sobre todo en primera parte. Y yo, bueno, estoy muy contento, primero por la victoria y lo que es más importante, la entrega de mi equipo. Y primera y segunda parte, todos los jugadores que entraron han dado el máximo. Y el Ceutí de Fútbol Salas impuso también el sábado al Jerez-Toyotani-Mauto de segunda división B en su segundo partido de pretemporada. Los de Santi Valladares, con cuatro bajas, no lo tuvieron fácil para doblegar al combativo equipo gaditano. Primero de los tres amistosos que el Ceutí tiene cerrados a domicilio y primera victoria. Los de Santi Valladares, pese a no tenerlo fácil y ponerse con el marcador en contra, terminaron por superar por 3 a 4 al Jerez-Toyotani-Mauto, uno de los gallitos de la segunda B, en un choque con muchas rotaciones en el banquillo y muchas pruebas de subidas de presión y estrategia por el bando caballa. Un partido también con mucho protagonismo para los canteranos, ya que el Ceutí lo afrontaba con las bajas por lesión de Saúl Olmo y Santi Valladares, y tampoco pudieron jugar por motivos administrativos el brasileño Tiago Suárez y el argentino Facundo Chusterman. Así los jóvenes Esmael, José Mari y Alamillos, recién cumplida la etapa juvenil, tuvieron un papel destacado. De hecho, Esmael y José Mari fueron dos de los goleadores del Ceutí. Sufi y Manu Orellana hicieron los otros dos tantos. Con motivo del inicio de las competiciones deportivas, la consejera de Juventud y Deporte, Lorena Miranda, y la gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Araceli García, han entregado este lunes más de 500 test rápidos para la detección de la COVID-19 a diferentes clubes de categoría nacional de la ciudad. El reparto se ha llevado a cabo en las dependencias del ICD y la consejera ha entregado una caja a cada entidad deportiva. Dichas pruebas han sido facilitadas por la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación. Junto a este refuerzo de las medidas de prevención, el ICD ha recibido por parte de los clubes un protocolo con las pautas a seguir para la realización de los entrenamientos. Asimismo, en cada instalación deportiva, los usuarios dispondrán de gel hidroalcohólico y será obligatorio el uso de la mascarilla hasta el comienzo de la actividad física. De igual modo, un técnico del organismo velará por la práctica deportiva, comprobando que se respetan las directrices de seguridad y protección determinadas por las autoridades sanitarias. Más asuntos. El Pabellón de la Libertad ha reabierto sus puertas, reformado, a falta de ultimar algunos detalles como en los vestuarios. Vuelve a acoger desde ya en sus instalaciones actividad deportiva. El Pabellón de la Libertad ha abierto de nuevo sus puertas a la actividad deportiva tras acoger en su interior varios meses a extranjeros durante el estado de alarma. Se han reformado sus instalaciones mediante distintas actuaciones, limpieza y desinfección de todo el recinto deportivo. Se ha retirado el mobiliario de la zona de vestuarios. Se están sustituyendo los sanitarios y la grifería, así como la reforma de techos y luminarias, además de una puerta nueva. Se ha llevado a cabo un contrato recientemente adjudicado para la reparación de la cubierta. Igualmente se ha realizado un tratamiento especial en la pista polideportiva con un pulido añadido y se ha pintado la parte frontal de los banquillos. También se va a actuar sobre el acceso principal que tenía la instalación antiguamente. A partir de ahora se retoman en la libertad los entrenamientos en distintas disciplinas deportivas. En fútbol femenino, el responsable en la Federación de Fútbol de esta modalidad, Yunes Mohamed, ha valorado la temporada que comienza en tan solo unos días. El presidente de la Comisión de Fútbol Femenino de la Federación de Fútbol de Ceuta, Yunes Mohamed, ha destacado ante las cámaras de Radio y Televisión Ceuta el protagonismo que está adquiriendo este deporte en la ciudad. Para el presidente se trata de una modalidad que está en auge en los últimos tiempos. Se está viendo que el fútbol de Ceuta, el fútbol femenino y sobre todo el fútbol sala, pues se está mejorando y está creciendo en unos pasos agigantados. Puesto que anteriormente era muy difícil que cualquier jugadora de Ceuta pueda jugar en la península. Recientemente una de las jugadoras en nuestra ciudad, que es el caso de Belén, que ha fichado por el Guadalcacín, que casualmente también se encuentra en el subgrupo del Camón y del Hércules. Luego tenemos otras jugadoras caballas que están jugando en Puerto Llano, están jugando en la península, entonces es un espejo donde se están mirando los equipos de la península, se están nutriendo de jugadoras caballas. Una muestra del auge del fútbol femenino es incluso la participación de futbolistas mujeres en la Liga de Fútbol Local Masculina de categorías inferiores. Se está trabajando bien la base, hay varios clubes de nuestra ciudad que están trabajando bien la base y esta temporada hay un equipo infantil, en este caso del Ramón y Cajal, que va a jugar la Liga de Fútbol 11 con los equipos masculinos. Por todo ello, el presidente ha resaltado la importancia de tener dos clubes de categoría nacional esta temporada compitiendo en Fútbol Sala. Pues la temporada de Fútbol Sala femenino en nuestra ciudad se presenta, la verdad que es muy ilusionante. Es la primera vez en la historia del fútbol y Fútbol Sala de nuestra ciudad, que tenemos dos equipos en una categoría como es la segunda vez de Fútbol Sala femenino. Próximamente es la primera competición que arranca a nivel nacional, que es la del Fútbol Sala femenino. Por último, en cuanto a la crisis sanitaria, Yunes afirma que está afectando de manera especial a las arcas de los equipos femeninos de la ciudad. Pero en nuestra ciudad sí que se va a notar mucho más, porque aquí muy pocos clubes tienen esos recursos propios que tienen otro equipo en la península. Nosotros no podemos presumir de que un club tenga una pista polideportiva propia, que la pueda explotar, pueda tener horas extra para poder entrenar. Dependemos de las instalaciones de la ciudad autónoma y dependemos también de la subvención que puede aportar la ciudad a estos clubes. La Consejería de Deporte ha respondido a la Federación de Baloncesto señalando que las cantidades entregadas son las que se corresponden con el convenio firmado. El presidente de la territorial de básquet, Manuel Marín, pide a la ciudad mayor respaldo económico porque de lo contrario y a su juicio peligra la continuidad del baloncesto en Ceuta. La Federación de Baloncesto de Ceuta solicita a la Consejería de Deporte que se avance en cuanto a la entrega de las subvenciones municipales que la ciudad destina a dicha federación. La Federación de Baloncesto Ceutí, a través de su presidente, Manuel Pérez, reclama que desde que se firmó el convenio el pasado 6 de agosto, señala, solo han recibido hasta la fecha el abono de una cantidad correspondiente al 9% del total suscrito, lo que les coloca en una situación económica comprometida debido a los gastos de actividades y funcionamiento acometidos, haciendo peligrar el futuro del deporte de la canasta. Desde la Consejería de Deporte se afirma que en ningún momento se ha dicho que la subvención se haya pagado íntegramente y recuerda que en abril hubo un acuerdo con las federaciones y clubes para modificar los proyectos y presupuestos debido a que estos no podrían realizarse en su totalidad a consecuencia de la pandemia del coronavirus. También hubo un acuerdo para que el primer abono de sus convenios fuese el correspondiente a los meses de enero, febrero y mitad de marzo, y así se ha hecho, afirma la Consejería, quien añade que el convenio fue aprobado el 18 de agosto y al día siguiente se hizo el decreto para abonar la parte correspondiente a enero, febrero y mediados de marzo de ese convenio. También se hace hincapié desde la Consejería que el pago va vinculado a la actividad que se realiza. El comienzo de la temporada se acerca y también los árbitros tienen que estar a punto. Los colegiados ceutíes de categoría nacional de fútbol ya han realizado sus pruebas. Los árbitros y asistentes de categoría nacional de fútbol del Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Fútbol de Ceuta han realizado el control físico previo al inicio de la temporada 2021. El campo Emilio Cozar de la Ciudad del Fútbol de Ceuta fue el escenario de esta primera convocatoria obligatoria para ejercer en las distintas competiciones. Las pruebas a realizar fueron de velocidad y de resistencia sobre diferentes cambios de ritmo. Mohamed Ahmed Mauko, vocal de designación e informes del Comité Técnico de Árbitros, y Javier Guzmán, preparador físico del Comité Técnico de Árbitros, fueron los encargados de supervisar y controlar estas pruebas. Quien no supere este primer test tendrá una nueva oportunidad a finales del mes de octubre. Los equipos de Ceuta tuvieron una floja actuación en el Campeonato de España de tripletas de clubes de petanca celebrado este fin de semana en la localidad almeriense de Mojácar. El equipo del José Zurrón quedó en el puesto trigésimo ante penúltimo en la segunda categoría masculina, mientras que en categoría femenina el Norte de África finalizó vigésimo, también de un total de 32 escuadras. Y tras repetir semifinales en Oporto, Olga Parre seguirá compitiendo en tierras portuguesas junto a Francisca Jorge, pero será ya el 24 de octubre con la disputa de dos torneos consecutivos en La Usada, puntuables para el ranking WITA. La tenista Ceutí y su entrenador Paco Bernal cancelarán seguramente su participación en los siguientes campeonatos programados en las Islas Canarias, Las Palmas y Máster de Tenerife, para evitar desplazamientos en avión ante la amenaza de la COVID. En ajedrez, los jugadores caballas no pudieron traerse un fin de semana más, un resultado ventajoso de tierras andaluzas. Los hombres de Paco Pareja perdieron este domingo 2 y medio a 1 y medio frente al Trevejos en el partido que disputaron en la capital de la Costa del Sol. El conjunto local que está compitiendo en Liga Preferente Andaluza, junto con el Club San Pedro de Alcántara, jugó con Antonio Robles, José Carlos Jiménez, Galán y Paco Pareja al frente. Robles, que jugaba con blancas, perdió ante José Manuel Garzón. José Carlos Jiménez obtuvo la victoria frente a Francisco Colomer. Francisco Galán hizo tablas contra Eduardo Hubert y Paco Pareja perdió ante José Morata. A pesar de la derrota, el equipo caballas se coloca tercero en la clasificación, empatado con otros tres conjuntos. Recordemos que solo sube a primera andaluza el primer clasificado de esta competición de ocho equipos, que por el momento es el Villa Asesores de Coim, que suma seis puntos. El próximo encuentro del San Pedro de Alcántara ceuta será el próximo domingo frente a la Axarquía A, equipo que tan solo cuenta con un punto a estas alturas de la competición. Pues hasta aquí el deporte por hoy. Volvemos mañana aún más deportivos. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!